Música Fue una herencia que teníamos de nuestro padre, un cortijo donde nació mi padre y su hermano, si ya te digo que si eso era de mi abuelo, que por eso es el abuelo José, el nombre, entonces llevaba 30 años sin utilizarse, abandonado y decidimos de rehabilitarlo para hacer lo que es el alojamiento rural. Hicimos también el tema de los baños árabes como algo diferente, diferenciarnos de los demás sitios y nosotros la apuesta es el quedarte aquí, apostar por la comarca y que el futuro de nuestros hijos no dependa de irse fuera y que tengan aquí su sitio donde poder vivir. Bueno, nosotros lo abrimos en el 2007 y apenas estaban desarrollados los hoteles en cueva, había solamente dos o tres, fuimos de los primeros que se apostaron también por el tema de las cuevas. Estamos acreditados a la empresa de ecoturismo y nada, estamos muy contentos porque apuestan por la naturaleza, se apuesta por el medio ambiente, el tema del huerto pues es uno de los aliciantes que muchos clientes no saben ni dónde sale un tomate o sobre todo los niños o un pimiento o un calabacín y entonces el verlo allí y poder escogerlo y sobre todo comérselos sin ningún producto ni ninguno veneno ni productos pues es una satisfacción para ellos. Eso que lo vendemos nosotros, vendemos lo que es la comarca, el viaje en globo, las visitas a Guadí, el comer en restaurantes de la comarca, productos de la comarca. Porque yo siempre pienso que qué es lo que yo quiero cuando me voy a un viaje, pues eso es lo que yo le hago a mis clientes, tratarlos igual. Gracias a lo que es el grupo de desarrollo rural hemos podido hacer lo que es la inversión de las placas solares, de los enganches para vehículos eléctricos y lo de la aerotermia para que funcione en sustituir un poco el gasoil que utilizamos para calentar el agua con la electricidad que nosotros mismos generamos. Y luego hemos apostado por el tema de los vehículos eléctricos por lo mismo, porque vamos apostando por la naturaleza, por el medio ambiente. ¿Qué quiero dejar a mi hijo y a mis próximas generaciones? ¿Qué es lo más importante para una persona? ¿Por qué no tenemos la conciencia de poder dejarle un buen planeta, un buen sitio a nuestro hijo? A la gente joven yo le aconsejaría que se apoyen en la gente que saben, en la gente que tiene experiencia y en la gente que les puede ayudar a emprender ese camino. ¿Y quién mejor que te ayude? Pues el grupo de desarrollo, que llevan tantos años de experiencia y tantos años dedicándose a lo que es ayudar a las empresas y son los que están enfocando lo que es el rumbo de la comarca, con un montón de actividades que hacen, con la pila de visita. Gracias a ellos estamos en la asociación de ecoturismo, dentro de las posibilidades intentamos venir a todo lo que hay. Y gracias también al grupo de desarrollo, ¿quién se iba a pensar eso en el 2007 que íbamos a llegar a este nivel? Bueno, nosotros encantados. Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Grupo de Desarrollo Rural de Wadix está diseñando su nueva estrategia para los próximos años. Infórmate en comarcadewadix.com o visítanos. Unión Europea. Punta de Andalucía.